Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz jueves, primer jueves de abril y a punto de entrar a los días mayores de la Semana Santa. Soy Pedro Cominic, su anfitrión. Bienvenidos sean a Catarsis 22, este espacio donde de manera amable les damos una repasada, no a ustedes, pero a los trending topics de la semana, para que se pongan al día de manera ágil, de manera amable y que veamos por qué le estamos dando a nosotros retweet y like a lo que volvemos tendencia en las redes sociales y de esta manera encontrar la posibilidad de vislumbrar el termómetro de la opinión pública en nuestro país, recordando que las redes sociales son meramente un espejo, a veces distorsionado, de la realidad. Hoy tenemos muchos temas y mucha cosa que hablar, gracias a quienes nos acompañan, porque hoy les vamos a hablar de la ilustración se paga, vamos a hablar de justicia para victoria, de artículo 19 del aldatorón en el canal de Suez, de la medida sendaria del gobierno de Nueva Zelanda para la contingencia de la pandemia, vamos a hablarles de la cancelación de Foucault, bueno, hasta del perro unicornio les vamos a hablar, y para eso el día de hoy, a nuestras queridas, queridos espectadores y audiencias que nos ven, pon la señal abierta de Canal 22, México, Canal 22 Internacional, por sistemas de televisión, donde paga, y por supuesto, en línea por Facebook Live y Periscope, desde donde, recuerden aquí en las cajas de comentarios, nos pueden escribir ahorita desde donde nos ven, y por supuesto, sumarse a esta conversación que hacemos juntos en este espacio de los temas que iremos tocando, o utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, y nuestro equipo va a ir pescando sus comentarios, los suben aquí para que podamos platicarlos en pantalla con ustedes, pero nuestro invitado de hoy. Estamos muy felices porque no solo encabeza uno de los colectivos digitales más exitosos, el Instituto Nacional de Bellos Memes, que tiene un arrastre brutal, asómense a su página de Facebook, sino porque además, este colectivo fueron ustedes mismos nuestros followers en uno de los últimos capítulos de la primera temporada de Catarsis 22, quienes nos pidieron que estuvieran, porque recuerden que ustedes también pueden escribirnos para sugerirnos invitados, sin mayor dilación. Le damos la bienvenida a Alonso Morales, editor del Instituto Nacional de Bellos Memes. Alonso, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy contento de estar aquí en Catarsis 22, agradeciéndote a ti, a la producción, a los followers del Instituto Nacional de Bellos Memes, que exigieron que estuviéramos contigo, y pues la verdad es que yo quiero aprovechar el inicio del programa, pues para mandar los clásicos saludos, no puedo dejar de pasar esta oportunidad, mándale un saludo a mi mamá primero, y decirle, madre, échale ganas, vamos a salir de esta y de muchas más, mándale un saludo a todos los compas de Acatlán, y por supuesto un saludo que se los prometí ayer, a toda la banda de Punto 7. Y pues bueno, aquí estamos a la orden para tener un programa agradable, romántico y feliz. Me parece muy bien, porque sí, pues es que, digo, dentro de todo trataremos de llamarnos a la ligera, también te quiero decir que todo el equipo de Canal 22 y de Catarsis 22, echamos porras a tu mami, porque justo ahora con la pandemia, no solo los casos de COVID-19, sino también los pacientes oncológicos, y de otro tipo de afecciones, en los mejores casos crónicas, han estado limitados con sus tratamientos, pero sabemos que ella va a salir adelante porque tiene buena vibra, tiene amor, y te tiene a ti, mi querido Alonso. Y una vez que le echamos porras a la madre de Alonso Morales, entremos en materia, con nuestro Para Abrir Boca, lánzate, mi querido Diego, y tenemos el hashtag Los Periodistas, donde una de las notas virales de esta semana fue que justamente tenemos aquí este tuit de Julio Astillero, que llamó la atención pública, de manera importante, la salida de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela de su espacio Los Periodistas de la Octava Digital. Ellos lo que aducen como su razón para abandonar esta frecuencia fue que las circunstancias ya no estaban dadas para que ellos tuvieran los contenidos que ellos acostumbran. Y señalan, esto también es importante decirlo, que traspasaron su espacio noticioso los periodistas a la plataforma. Sin embargo, donde Álvaro ya era colaborador. Pero eso sucede también en la coyuntura, mi querido Alonso, del reportaje sobre Latinos que vamos, de hecho, a discutir más adelante en el programa. ¿Tú cómo ves esta salida de ellos de la Octava Digital? Yo creo, fíjate, haces mención de Latinos, pero creo que es, dicen que a cada acción corresponde una reacción. Esta renuncia de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, evidentemente es la reacción. La acción parte precisamente de este reportaje que hizo Álvaro Delgado, que se publicó en la plataforma sinembargo.mx, ¿no? En donde, bueno, hace alusión de que hay varios empresarios, políticos y periodistas que están detrás de la plataforma Latinos, ¿no? Y bueno, entre ellos, de los más sonados, pues Federico Madrazo y su yerno, ¿no? Este, familiar hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, que hay que, hay que, hay que, hay que considerar que es el enemigo por antonomasia de Tabasco de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de ahí hay que partir como para decir, aquí está la acción y la reacción es una renuncia, ¿no? Evidentemente estamos ante una situación probable de censura, porque el mismo Álvaro Delgado y el mismo Alejandro Paz Varela comentan que al principio, en la octava, un canal de televisión en donde precisamente tenían toda la libertad periodística de decir todo lo que suele, y ellos lo hacen, ¿no? Ellos lo dicen, toda la libertad, pero en las últimas semanas ya no lo tenían. ¿Y qué hacen ellos? ¿Renuncian? Sí, dime, dime. No, y justo, también aquí cabe señalar que no son los únicos que han dejado la octava digital en meses recientes, o sea, sí, sí parece como un éxodo bíblico, y que, bueno, la gente se pregunta, uno, ¿qué está sucediendo hacia el interior de la octava digital? Y la otra cosa que es muy interesante y que vamos a discutir más adelante cuando hablemos de Latinx y de todo el tema de artículo 19, mi querido Alonso, es recordar que cuando una empresa de medios y de comunicación es una empresa privada, pues tiene el derecho a una línea editorial, ya que estemos de acuerdo o no, luego se nos olvida que también tenemos el derecho de prenderle a pagarle, darle like y consumir un contenido o no. ¿Dónde está también la responsabilidad ciudadana con respecto a estos medios, mi querido Alonso? Fíjate que yo creo que hay que partir también de que evidentemente sabemos que hay medios de comunicación tendenciosos, ¿no? Pero, no es ilegal, están en todo su derecho de manifestar eso, ¿no? Pero también yo creo que la responsabilidad ciudadana está en determinar, a partir de nuestra conciencia de cómo nos informamos, ver qué medios de comunicación están partiendo desde una base objetiva o están partiendo desde una base dependenciosa, ¿no? No es ilegal, hay que estar conscientes de eso. Exacto, y aquí por eso les pedimos que nos vayan escribiendo sus comentarios, ¿cómo ven esto que estamos platicando de la salida de estos dos grandes periodistas que tienen carreras muy destacadas de este medio? Y les recordamos también que, bueno, aquí todos los comentarios suben, estamos, y esto también es importante recordárselo a nuestros followers, estamos en veda electoral. También queremos hacerles esta notita desde la semana pasada, se las hicimos. ¿Qué esto qué implica, mi querido Alonso? Nomás para que nuestros followers sepan. Por disposición para todos los medios de comunicación, no solo los oficiales, canal 22, el 11, el 14, el 21, etc., sino todos los medios, todos los canales de televisión con licitación y sus redes sociales, ahorita se busca no ni promover figuras ni partidos, ni tampoco ir en detrimento de sus posibilidades de contención a puestos de elección pública. De tal suerte que en los programas de estos próximos, o sea, de abril y mayo, no mencionaremos partidos políticos, no mencionaremos los puestos a los que contienden, pero sí vamos a mencionar a los ciudadanos y sus acciones, porque es así, no tienen, pues, tienen que estar bajo el escrutinio de todos nosotros. Y simplemente, ¿cómo vamos a hacer nuestro jue memes, mi querido Alonso, si no tenemos a Ricardo Anaya? Por supuesto, ¿eh? Yo incluso antes de entrar en vivo, yo me aseguré de que no estuviera rondando por mi colonia, Exacto, no te vayan a revisar qué tanta agua le echas al champú. Yo, tú y yo no tenemos tanto ese problema, pero bueno, hablando de esto, tenemos justamente nuestro primer tema de nacionales, que le recordamos que sale un tuit de encuesta los miércoles en las redes sociales de Canal 22, donde ustedes votan cuál es nuestro tema principal de nacionales. Y aquí, como pueden notar, se posicionó hasta arriba. La ilustración se paga. Me siento como si fuera yucateco. Aquí está la famosa convocatoria de Marras de la C, para quien no haya estado al tanto, donde básicamente convocaron a concurso que ilustradores presentaran propuestas para ilustrar los nuevos libros de texto gratuitos, cuya recompensa de ser seleccionados implica una constancia, solamente una constancia, y pues un ejemplar del libro de texto que contenga su ilustración. Y básicamente, pues, de agrapa, ¿no? Lo cual generó, pues, una reacción que se volvió viral, no solo de la comunidad y de los recientes egresados de diseño en Twitter, sino básicamente todos los colectivos, que es lo que tenemos básicamente aquí en AJ en Español. ¿Tú cómo ves? Y escríbanos aquí, váyanos escribiendo aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live, y, por supuesto, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter. ¿Cómo ven que la CEP haga una convocatoria sin, pues, básicamente sin remunerar el trabajo? ¿Tú cómo lo ves, Anoso? Yo creo que, evidentemente, todo trabajo dignifica, y todo trabajo se dignifica con lo monetario, sea oficio, sea profesión. Es ineludible partir de eso, ¿no? La CEP pretexta de que ha tenido ya presupuestos bajos en los últimos años, ¿no? Ese es el argumento que ellos manejan para no remunerar esta convocatoria, ¿no? Pero, evidentemente, pues, se generó todo un debate y se generaron movimientos como el hashtag La Ilustración Se Paga y un movimiento que se llama No Vivimos del Aplauso. Y es muy bueno porque aquí en México, de por sí, estamos bajo salarios, muy bajos, bajo... Y más aún, partiendo de la profesión de diseñador gráfico, en donde los salarios están bajísimos, bajísimos, yo creo que sí es una ofensa para el profesionista, para el ilustrador, para el artista, para el diseñador gráfico, para el diseñador editorial, que la Secretaría de Educación Pública, que maneja millones y millones de pesos. Que vemos a veces los salarios de los servidores públicos, ¿sí? Y que todavía ellos quieran lo que sea gratis. Pero aparte, Pedro, aquí viene la frase típica de la abuela. Dicen que a caballo regalado no se le ven los dientes. Y estos cuates que lanzan la convocatoria, todavía dicen que el que quiera entrar al concurso se tiene que regir a las exigentes que implica el diseño editorial de este, ¿no? Es como para un trabajo o una convocatoria como para masoquistas, ¿no? Estos diseñadores, yo trabajo en una agencia de diseño y yo sé lo que es estar bajo clientes que son demandantes. Entonces, imagínate, de por sí no me van a pagar y yo quiero entrar a una convocatoria donde me van a exigir, híjole, eso sí es ser como masoquista. No, y te voy a decir una cosa que aquí es importante. Y justo tú estás hablando de algo que es muy importante del universo de los diseñadores gráficos. Y en general, toda la gente que trabaja tanto en publicidad como en artes gráficas, no solo el diseño gráfico. Y es que viven eternamente en las agencias, pues, bajo el yugo y los pocos escrúpulos y a veces la estulticia de los clientes. Te veo así de, ah, es que fíjate que por qué no le pones del confus a mi hija en su tarea que está bien padre. Entonces, de por sí, la verdad es que es una, hoy que vamos a hablar de nuestro tip de convivencia en confinamiento de ansiedad, es un tema, y que venga ahora de una institución oficial es muy grave. Tenemos saludos, antes de que cerremos este tema, María Juana Gómez, saludos desde Zacatecas, Guadalupe Hernández, saludos de Ciudad de México, José Luis Ojeda, que ya es de nuestros amigos de Cajón, Francisco Abel Flores Torres de Peralvillo, Tomado Martínez, saludos desde Hidalgo, José Luis Rodríguez Pérez, saludos desde Izcali, Rosario Segura Martínez, besos, Ted Viljim, también de nuestras butacas de oro, Laura Rosas Flores, buena tarde, Tania CHR, saludos, ay, Tania Alicia BFFG, BFFG, sí, hola, buenas tardes, saludos Ciudad de México, Ismael Canul, saludos, Alonso, qué gusto verte en el 22, Ismael Canul, Tania, este, dice mi mamá que Álvaro Delgado fue a la mañanera y lo corrieron, algo catástrico, tenemos este comentario de Tania Sirena, le recordamos que todos los comentarios aquí, los míos incluidos, son responsabilidad de quien los emite, este, aquí el Tomás protestando por la absurda petición de la CEP que nos lo manda Tania en Twitter, Ted Viljim, qué bonita austeridad republicana, la secretaria de educación pasaba charola para otros menesteres, pero para pagar un servicio no hay lana, qué tiempos corren, y justo bien dices tú, Alonso, un colectivo, el colectivo de resistencia para remuneración del trabajo de los artistas en México, presenta su anticonvocatoria, regálanos a Diego, donde para contárselas, ahora sí que para resumírselas, ellos lo que proponen es que, bueno, como bien dices tú, cada quien sabe qué tan masoco es de postular o no postular, pero ellos lo que proponen es que, en vez de no postular, que manden todos los grabados, ¿cómo se llama?, ilustraciones en paint más piteras que se les puedan ocurrir, que les llenen los correos para que cuando menos se responsabilicen de tener que hacer un criterio de curaduría equivalente a su renuencia a retribuir el trabajo de un artista, que además, más que todo en pandemia, cuando se han perdido tantos empleos, sobre todo en las artes gráficas, pues es gravísimo. ¿Tú cómo ves la anticonvocatoria? A mí me parece que está muy bien, evidentemente desde el punto de vista irónico, pero está muy padre que nos manifestemos desde este punto de vista, que exijamos realmente remuneración en todo. Este caso o esta noticia viene realmente a dimensionarse para todos los aspectos. Desgraciadamente aquí en México tenemos esa mala maña de querer pagar poco y de recibir mucho. Y no, tenemos que empezar a aprender como sociedad al ganar ganar, a empezar a pagar lo que vale y lo que cuesta para también igual dignificar no solo las profesiones, sino también los oficios y dejar de lado esto. En el caso, insisto, que yo trabajo en una agencia de diseño, dejar de lado a los clientes que dicen, lo quiero rápido, efectivo y bonito. No, para nada, para nada. Todo implica, evidentemente, tiempo, pero también implica una buena lana, ¿no? Muchas cosas de por medio, Pedro. Absolutamente de acuerdo. Y tenemos todavía más saludos. Recuerden escribirnos, ¿qué opinan sobre la postura, además, de la Secretaría de Educación Pública con respecto a la valoración, como bien dice Alonso, de artistas y de oficios? Porque recuerden que la ilustración también es un oficio. Diego Hernández Becerril, saludos, primo. Pa' ti, Gina Seferino, una joya más de esta administración. Inserte tono de sarcasmo. Este brillante, Diego Hernández Becerril, saludos al buen Alonso. Pa' ahí de queso, buenas. Dale Alvarado, saludos, Pedro. Alicia BFG, es una violación al derecho humano al trabajo digno y remunerado. Que no le paguen a los diputados, senadores, alcaldes y gobernadores. Dale Alvarado, no solo los diseñadores gráficos son ilustradores, también los escenógrafos lo somos. Es lo que decimos, no solo diseñadores gráficos, sino hay artistas prácticos que hacen ilustración. Hay muchísimos profesionistas, entre los cuales una de sus tantas aristas de trabajo es la ilustración. Alonso. Y también, igual, no podemos olvidar que en un trabajo creativo de editorial están implícitos redactores, correctores, copies, diseñadores, diseñadores editoriales, impresores. O sea, es todo, todo, todo una gama de oficios y profesiones en la creación de un libro. Y me parece absurdo, insisto, que el pretexto de la Secretaría de Educación Pública sea, como hemos recibido presupuesto bajo, es por eso que lanzamos esta convocatoria para nada más tener un diploma. Eso sí, te tienes que regir bajo nuestras exigencias el que quiera meterse a este concurso. Es como el cliente que llega y te dice, para los diseñadores gráficos, lo quiero en color fuchsia, lo quiero bonito, pero que me cueste poco. Y no es así. Exacto. Y van a decir que hoy nos traemos de puerquito, literal, a la CEP. Pero justamente los invitamos a que nos sigan aquí en el Periodicazo de la Semana con el Puerco Rodríguez. Está Alonso Morales del Instituto Nacional de Bellos Memes. Con nosotros soy Pedro Kóminic. Síganos en nuestras respectivas redes sociales. Regresamos a Catarsis 22. Los dejamos con el Periodicazo de la Semana. Así es, puerquito. El Periodicazo de esta semana es para Max Arriaga, Director General de Materiales Educativos de la CEP. Que en una ponencia se le hizo como muy sencillo darnos básicamente la definición de mansplaining. Oh, sí me quedó puerquito. Porque le pareció sencillo decir que lo que pasa con las mujeres y por lo que no entienden correctamente el feminismo es porque no van a las bibliotecas a leer. Y que si quisieran no vandalizar espacios, básicamente lo que necesitan es ir a la biblioteca. Así es, puerquito. No estamos entendiendo nada. Así que para Max Arriaga tenemos el Periodicazo de la Semana. Ya saben, suéltaselo al puerco. ¡Ay! Y luego se lanzan con estas joyas, Alonso. Ni cómo ayudarlos, Pedro. Y te das cuenta finalmente quién está en los puestos, bajo qué criterios. Y dime después del marzo que vivimos, si es buena idea, en fin, mansplainingar a la banda. Tenemos saludos antes de entrar. Venos regalando nuestro título de enfermérides. Porque aquí justamente son las efemérides que ya que pasan por el tren del Mamen se vuelven enfermérides, mi querido Alonso. Dale Alvarado, regresando a la CEP. El problema no es que hagan una convocatoria. Lo bizarro es que los ilustradores entren a regalar su trabajo. Claudia J.C. Linda tarde, gracias. José Luis Ojeda, es difícil, pesado y sacrificio aprender un oficio o una carrera y no es gratis porque regalar esos sacrificios, obvio, hay dinero. Rosario Segura, todo trabajo de ser remunerado. Eduardo López Vázquez, hago catarsis con invitadaso. Saludos desde Tula Hidalgo. Tania Morales, saludos, Alonso. Te vemos desde Hidalgo. Nuestra primera enferméride de hoy, mi estimado Alonso. Hashtag justicia para victoria. Este caso muy lamentable de una mujer salvadoreña que fue asesinada por cuatro policías en la ciudad de Tulum. Y una de las cosas que me interesa señalar de esta nota, Alonso, tan grave, es que no es solo el hecho, que el hecho es reprobable y que sea por la parte de la fuerza pública, se comparó con el asunto de George Floyd en las redes, sino que justamente, por tales como Animal Político, que fue de los pocos que hicieron la corrección, se vino una andanada de comentarios y reclamos justos por parte de usuarias y usuarios por igual, porque decían que una mujer murió al ser detenida, que una mujer perdió la vida. No, no perdió la vida, la asesinaron. Es un feminicidio. ¿Qué tienes que decir tú con ese reclamo donde algunos medios efectivamente hicieron la corrección utilizando el término correcto, que sí responsabiliza las acciones volitivas de estos servidores de la fuerza pública? Yo creo que es muy importante que al informar, y más lo que es del Poder Judicial, que tiene que utilizar las palabras correctas. Y la palabra correcta no fue murió, la palabra correcta fue la asesinaron por los policías que la detuvieron. Bueno, el caso de Victoria Salazar se suma a los casos de Mariana Sánchez, a los casos de Ingrid Escamilla, a los casos de Abel Pérez, de Fátima, que fueron casos muy, muy, muy mediáticos. Pero atrás de ellas hay muchos casos de mujeres y de feminicidios que justifican precisamente el movimiento feminista del 8 de marzo. O sea, para todos aquellos detractores de esas marchas y de todo lo que implica, este es un ejemplo del por qué existen esas marchas, ¿no? Debe de haber una conciencia social muy importante entre todos, porque a final de cuentas los feminicidios siguen estando. Y este feminicidio de esta mujer. Sí, dime, Pedro. Es terrible. Y sobre todo, digo, tú estás mencionando una serie de casos de muy alto perfil que incluso genera Ingrid, la nueva ley Ingrid que generaron legislación. Pero estamos hablando que nada más en la última semana tres casos de alto perfil que fue también el caso de esta taxista de 29 años en Holbox, en Yucatán, y el caso de Wendy Jocelyn que esta imagen dio también la vuelta, nos costó trabajo porque estaban parejeando en un... Recuerden que los temas que elegimos aquí en Enfermerides son por el número de impresiones que ustedes pueden abrir su celular, ver su Twitter, ver lo que tiene más números de impresiones de retuits y reposts. Justamente fue el caso de Wendy Jocelyn de 16 años que la imagen de sus compañeras cargando su féretro le dio la vuelta al Internet. Es un tema urgente sin duda alguna. Escríbanos, no solo sobre la urgencia evidente de los feminicidios, sino sobre el... nosotros mismos como ciudadanía presionar a utilizar los términos descriptivos correctos que caractericen y tipifiquen estas acciones fuera de la legalidad para que empezar desde ahí a romper con la impunidad y la injusticia. Escríbanos, por favor, aquí. Vamos al siguiente tema, porque tenemos saludos y comentarios, me quedo Alonso, que es el tema artículo 19. Porque este tema de justicia para Victoria nos da para reflexionar un buen rato, lo vamos a retomar más adelante con otras avistas. Lo mismo que este caso de artículo 19, solo queremos mencionar porque sigue teniendo muchísima tendencia. Les estamos convidando aquí el tuit más reciente que es de hoy en la mañana de periodistas de a pie donde señalan que más de 160 organizaciones de derechos humanos, colectivos y medios de comunicación junto a más de 400 activistas y periodistas se suben en apoyo a la labor de artículo 19 que deviene de todo a esta cronología que vamos a hacer para ustedes más delante para no sobresimplificar un tema tan complejo y con tantas aristas y con tantas filias y pasiones al respecto. Los invitamos a que nos sigan terminando a las 7 de la noche seguimos nosotros un bloque adicional de contenido exclusivo por Facebook Live y Periscope donde ya no tenemos limitantes de tiempo y nos podemos esponjar cual levadura ¿verdad? Ahora sí que a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo donde mi querido Alonso una visita adicional sorpresa y yo discutiremos ya a fondo un poco más a fondo la cronología de hechos de esta semana que llevaron a que artículo 19 fuera tendencia tenemos saludos Agustín Martínez Cabrera saludos mi buen Alonso Ted Vilgin tan fácil que las ilustraciones que haga el fisgón el guero cualquier otro simpatizante están en su derecho de la cuarta que demuestren su amor a la causa sin cobrar el erario como servicio a la patria ya estás queriendo ver el mundo del Vilgin pero efectivamente así como el trabajo ahora ojo el trabajo de estos ilustradores que tú comentas se los pagan sus medios no el erario público aquí estamos hablando de que la SEP sí tiene una partida del erario público para las publicaciones que van a las escuelas entonces tampoco confundíamos la magnesia con la gimnasia pero estaría bueno pues que todos colos o todos rabones Leyanira Morano se está viendo que estuvo la semana pasada con nosotros viendo Alonso Morales y nos dice todo trabajo debe pagarse Tania le quedó corto el periodicazo a este señor Iván Cobarro belleza que alrededor de este programa haya al menos cuatro acatlecos es que ya saben quién es de Acatlán mi querido Alonso Max Arriaga hizo lo de la calandria le abrieron la puerta de bibliotecas y voló Rosario Segura Martínez Dale Alvarado Díaz me encanta tu programa tantos años sin verte y ahora te veo estupendo la vida sana del confinamiento Salvador Sánchez saludos Alonso desde la puerta verde tenemos a José Luis Ojeda más que lamentable no se justifica brutalidad de servidores públicos falta de ética entrenamiento moral y enfermos de poder a esta chica salvadoreña triste ver que una mujer fue quien la mató por abuso de poder fuerza e ignorancia ojo eran tres policías varones y una policía mujer hay que aquí lo que procuramos nosotros es siempre darles la mayor la mayor posibilidad de aristas sobre cada tema lo que creo que es muy grave es que efectivamente también en esta misma zona del país fue donde se dispersó una manifestación feminista a balazos al aire que es la versión oficial Morales Ani José Alonso Morales colina éxito nuestro nuestra tercera enfermería de hoy es hashtag canal de Suez de todas las cosas que yo pensé ver en este programa esta no la veía yo venir y esto es a partir de que el buco el buque porta contenedores ever given después de un accidente provocado por el mal tiempo y la falta de visibilidad en el pasaje en este pasaje crucial entre el mar rojo y el mediterráneo pues se queda atorado y el tráfico marítimo diario nomás para que se den una idea de la gravedad porque la gente decía bueno ¿por qué le dimos tanto atención a este porque además se atoró en el canal de Suez impidiendo ahora sí que como la carretera México-Toluca impidiendo la circulación de los dos sentidos el tráfico marítimo diario de este canal tiene un valor aproximado de 9.600 millones de dólares aproximadamente 8.150 millones de euros escríbanos aquí y Alonso te pregunto ¿qué nos está pasando con la globalización? ¿qué tan amigados estamos ya unos a otros? cuesta millones de euros fíjate fíjate Pedro que es muy importante hacer saber que el canal de Suez une el mar mediterráneo con el mar rojo o viceversa ¿no? y es una arteria muy importante en términos económicos porque por ahí pasan gran cantidad de cargueros pero lo más importante es que por ahí pasan cargueros petroleros y cargueros de tanque de gas que eso fue lo que le dio en la torre a este carguero llamado Evergreen que yo creo que me recuerda mucho a esa canción de ¿has visto alguna vez llover? bueno pues Evergreen es alguna vez dado pues alguna vez tuvo que encallarse algún buque en el canal de Suez que estuvo más o menos como una semana entonces ha provocado grandes 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 repercusiones a nivel económico el hecho de que un pequeño accidente o un gran accidente de un carguero que tardaron en removerlo porque son toneladas y toneladas haya este hecho que que estos estos cargueros sobre todo de óleo hayan quedado estancados y tuvieron que buscar vías alternas o sea también hay las empresas de logística tuvieron que decir híjole ¿sabes qué? pues ahora vete por el Atlántico mijo ahora regrésate por el Pacífico porque el canal de Suez hay un trafiquero de los mil demonios entonces este 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 acontecimiento viene a darnos cuenta la importancia que tiene ¿no? este lo que son son las exportaciones y lo que es el comercio exterior ¿no? y sobre todo la fragilidad en la que estamos viviendo ahorita donde además con la pandemia ya las economías de por sí están ahorita muy vulneradas pues bueno esto fue así como pues como estocada final afortunadamente fue liberada por la empresa de salvamento Boscalis Martín Schuttevea este y ahorita está actualmente este carguero bajo inspección en el gran lago amargo amargo como esta experiencia fue este fue fue el tema de este buque que luego vamos a ver que nosotros tuvimos nuestra versión al estilo chilango en la malla ciclónica fuera de una estación del metro pero eso también lo tenemos para nuestra sección del absurdo salvaje por lo pronto tenemos nuestra recién estrenada sección de tips de convivencia en confinamiento para que la vida ahorita que estamos encerrados todos juntos no sea mejor está Alonso Morales del Instituto Nacional de Bellos Memes que además tenemos un juez memes especial con él por supuesto y regresamos a Catarsis 22 soy Pedro Cominic síganme en mis redes ya saben Facebook Instagram Twitter y ahora TikTok donde estoy regalando dándole amor a los haters contestando a la gente que me deja comentarios en YouTube seguimos aquí en Catarsis 22 así como hay un tranvía llamado deseo hay un vagón del metro llamado ansiedad y en estos momentos podemos subirnos a él y no tenemos la certeza de cuándo nos vamos a bajar la ansiedad es una de las principales causas de deterioro mental en este momento junto con la depresión que son cosas diferentes siempre que esta ansiedad se salga de sus niveles normales o que empiece a ser excesivamente frecuente o cotidiana ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por tener una gran inquietud una intensa excitación o un extremo sentido de inseguridad pero es realmente una reacción natural para hacernos sentir a salvo ante una situación que percibimos como peligrosa o amenazante y su función es justamente llevarnos instintivamente a un lugar de seguridad y equilibrio por eso mismo si tú sientes que tu estado de ansiedad ahora en confinamiento tanto por el propio estado de estar guardado como por las dinámicas en tu trabajo en tu familia con tus seres queridos te llevan a que esto pase de lo frecuente a lo excesivamente cotidiano o que cambie tu tren de razonamiento o incluso que incida en acciones fisiológicas como dormir o comer es el momento de reconocerlo y de buscar ayuda aquí nosotros les compartimos unos vínculos donde pueden encontrar apoyo si es que descubren en ustedes o en sus personas cercanas cuadros de ansiedad que requieran ser atendidos regresamos a Catasis 22 y que tengan una buena semana santa libres de este tren que es la ansiedad a ver Alonso tú has sentido como ataques de ansiedad o de pánico ahora ya pasamos el año de confinamiento tú lo has vivido claro que sí pero aparte sabes que mi reflexión es muy de desapego a final de cuentas socialmente tuvimos una pérdida perdimos nuestra vida cotidiana ese es el problema con la pandemia que nosotros vinimos a perder nuestra vida cotidiana y evidentemente ahorita estamos experimentando este este esta sensación de recuperarla a más no poder por eso está existiendo una irresponsabilidad social de gente ahorita llenando las casetas y llenando las playas pero desde el punto de vista este humano pues sí o sea la ansiedad evidentemente es algo con el que vivimos es algo inevitable ineludible y bueno ahorita es una ansiedad masiva ¿no? porque yo siento eso mi 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 solución es esta pandemia nos vino a quitar la vida cotidiana y la estamos anhelando con frenesí porque queremos regresar a ello el problema es que el ser humano no es paciente y estamos demostrando una verdadera impaciencia colectiva ante todos los todos los comentarios todas las recomendaciones oficiales y no oficiales que tenemos así es por eso nos interesó hablar de la ansiedad incluso este fenómeno de las fiestas ¿no? a pesar de que seguimos todavía en semáforo naranja que a ver cómo nos ven 14 días después de este fin de semana pensemos positivamente pero les estamos compartiendo acá abajo en la caja de comentarios en Facebook y se los vamos a comentar compartir también en Twitter la liga a la línea de apoyo de la UNAM para atención de este tratamiento psicoterapéutico tenemos más saludos Arturo Vázquez saludos a Pedro y saludos a Alonso que vive el diseño y su dignificación Verónica Rodríguez qué gusto verte Alonso y tenemos nuestra ruta de internacionales ya que estamos empezando con el canal de Suez ya que estamos andamos por el Mediterráneo nos vamos ahora sí que further down anda o sea hasta el fondo de hasta abajo de Punta Australia y está bien interesante esta nota porque justamente es el primer gobierno que aborda desde una perspectiva hacendaria la ayuda a su ciudadanía para remontar los estragos económicos de la pandemia y la primera ministra Jacinda Ardern aumenta el salario mínimo digamos fuera de de periodo hacendario en donde se revisa y esto es interesante sube el impuesto a los más ricos la nueva medida hacendaria que sólo atañe y afecta al 2% de la población total de Australia que tiene ingresos arriba de los 125 mil dólares váyanos describiendo aquí qué tan viable viene una disposición de este tipo de justamente subir el salario mínimo y aumentar la recaudación a partir de subir la tasa de impuestos a los más ricos consideremos que en los 100 más ricos de la revista Ford pues hay varios mexicanos en los primeros puestos escríbanos aquí y tú cómo ves esta medida de Jacinda Ardern mi querido Alonso pues mira para empezar hoy entra en vigor esta medida hoy 1 de abril entra en vigor esta medida y un argumento que maneja la ministra de Nueva Zelanda es que la afectación de estas medidas sólo es a un 2% del contribuyente eso es muy importante y es algo que yo creo que muchos tienen que imitar yo veo a muchos funcionarios públicos aquí en México desde el presidente municipal de cualquier este municipio hasta de cualquier delegación o cualquier alcaldía que se va de vacaciones a Europa yo lo invito a que mejor se vaya a Nueva Zelanda igual a lo mejor se les pega algo interesante hay muchos políticos que se van a cursos extraordinarios a Suiza y a Noruega deben irse a Nueva Zelanda y a lo mejor traen cosas más interesantes estoy completamente de acuerdo yo digo que mientras tanto si no yo sé de varios responsables de la política hacendaria de este país que si los aborígenes les hicieran una reducción de cabezas y nos las mandan en cajita no estaría del todo mal y entramos después de esta breve nota internacional escríbanos qué opinan no de la reducción de cabezas pero sí de la reducción aumento de salario mínimo aguacate y del aumento a los impuestos a los más ricos este 2% de la población de ingresos superiores a nuestro hola que hace donde nuestro invitado nos va a invitar unos tacos de albañil mi estimado Alonso cuéntanos de tu hashtag y tu blog tacos de albañil pues mira Pedro y para todos los que están viendo ahorita Catarsis 22 tanto en TV abierta como en Facebook pues es una es una columna que yo escribo semanalmente en la página del Instituto Nacional de Bellos Memes yo en 1985 tuve que hacer un éxodo a Cuautitlán por el terremoto de 1985 entonces yo soy chilango de nacimiento pero cuautitlánse por ¿cómo se llama? por nacionalidad y entonces tengo una nostalgia viva por ser chilango y de repente se me ocurrió ya con mi formación como periodista y comunicador escribir algo relacionado a las costumbres y a los hábitos que tiene el chilango que tiene el capitalino y por supuesto que también tiene esa gente que vive en los cinturones de la Ciudad de México entonces estos textos que escribo semanalmente y que se publican en los portales del Instituto Nacional de Bellos Memes hablan precisamente de toda esa cotidianeidad y de todas esas cosas que tenemos los chilangos yo hablo desde los chilaquiles hablo desde la guajolota hablo desde los albureros hablo de algo que a mí me parece extraordinario ¿no? ¿cuántos puestos de jugos hay en la Ciudad de México y en esos puestos de jugos existe la tolerancia a comprar un vasito de jerez con un huevo de codorniz y para adentro para aquella gente que tiene cruda y es un texto que le puse la polla y tuvo mucho mucha lectura hablo de muchas muchas cosas ir a la leche ir a tirar la basura todo lo que implica esa cotidiana del chilango entonces eso es lo que estoy haciendo en el Instituto Nacional de Bellos Memes escribí en un artículo y los invito a que lo lean y que les deje nostalgia como a mí porque es una manera de canalizar lo que el temblor hizo en 1985 que me sacó de Iztapalapa para traerme a estos lugares maravillosos o autitlentes oye cuéntanos están pasando aquí abajo ya los vieron todas las redes del Instituto Nacional de Bellos Memes donde además de memes pueden encontrar muchas otras cosas cuéntanos dónde nos encontramos como Instituto Nacional de Bellos Memes y aparte de tu columna Tacos de Albañil y de unos memes gloriosos con unos referentes culteranos espléndidos el del funeral de Schrödinger es una joya yo lo tengo que compartir hoy pero qué más encontramos mi querido Alonso desde tu beta periodística en el Instituto Nacional de Bellos Memes evidentemente van a encontrar memes pero todos nuestros memes tienen mucha alusión al arte a los artistas literatura danza música pintura cine de arte y todo lo que es cultura popular lo que hacemos con los memes precisamente es integrar a la gente a que se acerque de manera correcta a esos autores y a esas obras estamos ahorita en un boom del meme las redes sociales son un burbujeo de gente que está interactuando en esta geografía virtual y entonces hay que aprovechar también el poder comunicativo del meme y qué mejor que si a través de unos memes hechos con referencias artísticas se acerque la gente a los libros a los museos al cine etcétera estamos cumpliendo una labor social extraordinaria en el instituto no solamente hacemos eso en el instituto compartimos artículos yo soy el encargado de lo que es la línea editorial mis artículos por supuesto artículos de gente que hace que está en el colectivo de cine de literatura en mi caso de tacos de albañil pero también igual también igual compartimos artículos de escritores y de articulistas importantes y reconocidos evidentemente dándoles el crédito tanto en el en la revista o en el periódico donde se publicó y el nombre del autor todo esto también igual para hacer una especie de promoción cultural para que la gente no solo diga el instituto nacional de bellos memes nada más están en el pleno relajo que si lo estamos pero también igual estamos haciendo un poquito de promoción de lectura de textos que me parece que son interesantes entonces les invitamos a que se asomen de entrada a su página de facebook ya está arriba de 531 mil 530 y tantos mil este followers y van creciendo cada día más lo mismo en instagram así que les invitamos ahora que están este quienes están tomándose su puente de semana santa quédense en su casa y disfruten de la pura gozadera del instituto nacional de bellos memes mi querido alonso tenemos una sección que también se ha hecho necesaria yo sé que es así como como este mata orgasmos pero es el obituario este lamentablemente nuestra actual circunstancia nos lleva a revisar quienes partieron esta semana y el día de hoy justamente este junto con grupo fórmula se anuncia el fallecimiento de arturo gonzález orduño importante periodista que era supuesto más reciente era como director de noticias de grupo fórmula es alguien que alentó muchas nuevas voces entrar a las ondas radiales pero también fue un gran promotor de nuevas plumas en diversos espacios en los cuales trabajó a lo largo de sus 61 años de vida también tenemos porque también luego el obituario se vuelve un poco culterano a veces murió también salvador lizárraga que es uno de los miembros fundadores y clarinetista de la original banda el limón y esto un poco nos lleva a esta reflexión Alonso de que los tiempos que vivimos pues no respetan ni filias ni estratos sociales ya ves lo de Alberto Ciurana la semana pasada que era alguien con todos los recursos económicos a su mano y aún así no pudo eludir en su caso en específico además fallecer de COVID ¿qué reflexión nos da este arco tan grande de personalidades que nos están dejando? pues yo creo que la reflexión que tenemos es este primero pues mi más sentido y sincero pésame a la familia de estos dos grandes hombres y la reflexión que nos deja evidentemente es este que pues estamos viviendo unos tiempos muy difíciles pero muy difíciles muy difíciles a veces este también nos damos cuenta de la fragilidad de las cosas ¿no? que es este algo que tenemos que estar percibiendo constantemente ¿no? ahorita en el caso por decir de Salvador Lizarraga híjole se me viene a la mente lo que es Abeja Reina ¿no? esa canción extraordinaria ¿no? y en el caso del director del grupo Radio Fórmula pues la verdad es que es una estación de radio bueno varias estaciones de radio con muy muy buena cobertura no solo en la Ciudad de México sino a nivel nacional ¿no? Absolutamente y una de las cosas importantes es que además fue alguien que sí promovió voces de todos los perfiles eso es importante decirlo tenemos nuestra hipstoria de la semana porque así como el Instituto Nacional de Bellos Memes les queremos regalar cosas que puedan hacer a la distancia y qué mejor que nuestra hipstoria de la semana tenemos todavía con nosotros Alonso Morales del Instituto Nacional de Bellos Memes soy Pedro Komen y seguimos en Catarsis 22 después de la hipstoria de la semana La historia de esta semana es a propósito de lo ocurrido con artículo 19 y queremos hablar de la historia El Reportero escrita por David Jauregui y narrada por Guillermina Campuzano ¿Qué pasa si de repente desapareciera el periodismo? ¿Qué sería de nosotros si esto pasara? La información es importante aún cuando haya casos desorientados o con una línea editorial a la que no estamos de acuerdo ¿Y ustedes cómo consumen noticias en familia? Escríbanoslo aquí en sus cajas de comentarios y recuerden que pueden bajar Hipstory desde Google Play o desde la App Store y ahí con su suscripción pueden encontrar esta y miles de historias más tanto para leer como para escuchar Regresamos a Catarsis 22 y reflexionemos ¿Qué es el buen periodismo? Les recordamos a nuestras audiencias tanto que nos ven por la señal abierta de Canal 22 y Canal 22 Internacional como quien nos está siguiendo ahorita por Facebook Live y Periscope que justamente el tema de Artículo 19 para podernos esponjar cual verdolagas y analizarlo sabrosamente lo vamos a agarrar en nuestro bloque de contenido exclusivo para redes sociales para en línea justamente en Facebook y Periscope así que si nos están viendo en la señal al aire brínquense a Facebook y ahí nos alcanzan porque va a ponerse buena y sabrosa la cosa tenemos saludos antes de entrar al absurdo salvaje que es esta sección que tanto les gusta de esas notas que nomás por más que uno les quiera ayudar no se ayudan solos pero tenemos saludos Eduardo Fuentes de Lara saludos y que se pague lo que se hace y propone Ted Viljim ansiedad al saber que viene la tercera ola de contagio después de esta semana tristemente veremos repunte de casos dale con todo Pepe saludos desde Morelo Nadis Colín Mónica Cruz Estrada felicidades Alonso por tus comentarios tenemos fans del Instituto Nacional de Bellos Memes aquí y del maestro Alonso absurdo salvaje el hashtag lancha apocalipsis Alonso cuando nosotros pensábamos que ya lo habíamos visto todo que ya había pasado todo toma chango tu banana que además ve que fuente de bomberos de la Ciudad de México pues de repente amanecimos con una lancha encallada a la altura de la avenida 608 en la colonia San Juan Aragón encallada en la malla ciclónica del metro escríbanos aquí que piensan de esta nota ¿qué pasó Alonso? porque además los dueños de la lancha diéronse a la fuga lancha solita varada ¿qué onda? somos tan surrealistas aquí en la Ciudad de México que yo creo que sí debemos ya de una vez reconocer que aquí en la Ciudad de México el colmo no existe eso es muy importante aquí el colmo no existe o sea desde desde yo me recuerdo mucho una vez que estaban entrevistando a un señor que vive cerca del bordo de Sochiaca y dice que la gente tira basura pero que una vez tiraron un coche entonces no me sorprende que haya una lancha encallada cerca de una estación del metro aquí en México pueden pasar tantas cosas hago alusión a lo que hizo una vez André Bretón de decir yo ya me voy de aquí yo no puedo venir aquí porque aquí quieren que hable de surrealismo cuando ustedes viven el surrealismo en cualquier momento bien mejor dicho no puede ser pasemos a nuestro siguiente absurdo salvaje que curiosamente es el hashtag feminicidios no por lo que pareciera sino porque en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue durante su gestión que se tipificó como tal el feminicidio y pues ardieron las redes sociales porque nada más por demuestra dejamos un botón este tweet de Lidia Cacho donde ella le recuerda a la ciudadanía este que pues básicamente fueron a Malú Micher y Marcela Lagarde quienes impulsaron la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en 2012 mismo lugar donde hace una semana lo recordamos justamente antes de el 8M este donde se dijo que que el pacto patriarcal era un concepto importado y entonces resulta que esta tipificación pues le hicieron en su gestión este ¿tú crees que es un furcio o crees que hay una agenda detrás de este enunciado mi estimado Alonso nada más hablemos de que o sea de que hay un asunto de que o sea la legislación tiene una fecha más allá de lo que yo opine pues fíjate fíjate Pedro que yo creo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador alguien tiene que decirle el significado de la palabra dislate ¿no? para que ya empiece él a darse cuenta de que últimamente está utilizando mucho el significado de esa palabra antes del 2012 la palabra feminicidio ya se utilizaba en los 90 en Ciudad Juárez no olvidemos eso y que nuestro presidente no olvide precisamente que en Ciudad Juárez empezó a haber una ola de feminicidios muy fuerte y muy grave que a nuestro presidente no se le olvide que al inicio de este milenio el Estado de México se convirtió en un estado en donde los feminicidios estaban a la orden del día y yo creo que alguien tiene que acercársele al presidente desde el punto de vista con el código penal en la mano ahora sí que los pelos de la burra en la mano y decirle señor presidente desde el 2012 la palabra feminicidio ya está incorporado al código federal penal 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 absolutamente simplemente recordemos el filme documental bajo Juárez de Alejandra Sánchez que es de 2006 que documenta 12 años de fosas comunes de feminicidios en Ciudad Juárez porque no teño ni modo me pongo muy mal nuestro siguiente absurdo salvaje el hashtag Foucault junto con la lancha otro que yo nunca pensaba ver aquí y este se detona a partir de que esta semana se lanza la banda a exigir la cancelación del filósofo francés Michel Foucault y de sus escritos porque el periódico The Times del Reino Unido cita una nueva publicación de Guy Surman un filósofo contemporáneo a Foucault donde él asegura que en una visita que le hacen en Tunisia en Túnez en 1969 él daba dinero y tenía intercambio sexual pedófilo evidentemente con niños de la localidad y subraya porque aquí lo que es importante es que estamos compartiendo este tweet para que revisen ustedes el artículo de The Times que lo pueden encontrar traducido no solo en su versión original en inglés que sí tiene un sesgo muy notable hoy que estamos hablando de portales de noticias con sesgo que los hay de todos los sesgos ojo donde finalmente hablan de la desacreditación de todo el movimiento francés de su periodo porque también señalan justamente esta actividad específica de Foucault y señalan que junto con Simone de Beauvoir y Sartre y un montón de otros pensadores en 1977 solicitan al gobierno francés reducir la edad de consenso para relaciones íntimas a los 13 años recordemos que es Francia y culturalmente funciona de otro modo pero también les queremos compartir este hilo que encontramos en la cuenta de Imanol López para que lo vean porque realmente le da contexto hemos estado discutiendo mucho este asunto de la cultura de la cancelación ¡OJO! no estamos ni apoyando ni adscribiendo la conducta pedófila de Michel Foucault que además ya había sido señalada en otras ocasiones en otras publicaciones simplemente ahora brinca nuevamente a primer plano pero es importante uno contexto y dos ¿qué tan importante sería releer a Foucault dando contexto en vez de cancelarlo Alonso? Fíjate Pedro que es muy importante también para todo lector separar el autor de la obra ¿no? eso a mí me parece siempre importante pero en el caso de la vida de Foucault y de sus homólogos franceses tenemos que reconocer que había una perversidad a toda prueba eso sí es indudable 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 o sea porque inclusive ellos apoyaron plenamente el sexo libre entre niños y adultos es una perversidad plena que en estos tiempos sigue siendo deleznable sin embargo yo creo que sí hay que aprender a separar el autor de la obra ¿no? ver hasta qué punto existe un estrecho margen entre la vida personal del autor y evidentemente la obra ¿no? no podemos realmente descalificar una obra por un autor insisto espero no meterme en camisa de once varas de que son perversos son perversos mira entremos a esta discusión ahora también nos lo llevamos junto con artículo 19 al bloque en línea porque tenemos las preguntas del minuto del millón y esto no se y esto de Foucault no se queda aquí en absurdo salvaje tenemos más pero por lo pronto estas preguntas del minuto del millón las tenemos con Alonso Morales del Instituto Nacional de Bellos Memes preguntas de doble opción regálanos un guiño Diego porque hay que arrancarlos las preguntas del minuto del millón ¿estás listo Alonso? super listo el Louvre o el Hermitage Louvre eso un meme o un gif meme Chabelo o Matusalén Chabelo una serie o una película película leer la mente o ser invisible leer la mente iPhone o Android Android pizza con piña o sin piña sin piña DC o Marvel Marvel por supuesto para hacer un meme Judas o Jesucristo Jesucristo pues estamos en Semana Santa y la última dejar pasar o ver el mundo arder ver el mundo arder eres de los dios un aplauso para Alonso Morales del Instituto Nacional de Bellos Memes y nos vamos con nuestra última nota del absurdo salvaje que es el hashtag perro unicornio mi querido Alonso que es esta nota padrísima que les invitamos a que sigan de un perrito que se metió una dollar store que es el equivalente a Waldo estas tiendas muy baratas a robarse un peluche morado después los dueños los encargados se lo quitaron lo regresan el perro se volvió a colar se lo volvió a llevar cuatro veces llamaron a la perrera que ya no es perrera ya es Animal Control y la mujer que vino de Animal Control lo que hizo fue primero comprarle su unicornio morado al perro y dárselo el perro el más feliz y al día siguiente fue adoptado esto se hizo viral ¿cómo lo ves Alonso? a mí me parece extraordinario la historia es fantástica y después fue nombrado Susi fue nombrado Susi el perrito pero a mí lo que me parece interesante es que este tipo de hechos vienen a promover la adopción no solo de Susi que se robó su unicornio cuatro veces sino que la adopción realmente para todos los animalitos en situación de calle es muy importante esto no solo en el caso de Susi que él evidentemente quería su unicornio pero en realidad estaba haciendo algo más allá de eso y ahorita gracias a él podemos empezar a promover la adopción de animales y eso es muy importante porque es una gran virtud humana que podemos tener nosotros Absolutamente y recordar siempre que lo que buscan estos animales en adopción es cuidado y amor son seres sentientes y son seres que necesitan el mismo afecto que necesitamos nosotros como seres humanos ha sido un placer tenerte con nosotros mi querido Alonso Morales tenemos todavía acuérdense nuestra sección exclusiva de redes sociales aviéntanos los créditos mi querido Diego Carranco porque todo debemos tener ya acuérdense subirse a Facebook Live y a Periscope donde tendremos contenidos exclusivos con mi querido Alonso Morales del INBB gracias por estar nos regalas tus palabras de despedida para la señal de aire mi querido Alonso pues muchas gracias Pedro muchas gracias a todos los que vieron este programa insisto un saludo a mi madre tú vas a poder Macaria y un saludo a todos a todos a todos a todos a todos gracias muchísimas gracias a ti muchas gracias a la gente que nos ve les recordamos que estamos todos los jueves totalmente en vivo a las 6 de la tarde por Canal 22 nacional e internacional nos vemos la próxima semana y a la velocidad del rayo ya estamos en la versión en línea mi estimado viste aquí Diego nos trae que qué que tú que yo que qué que ajá y para esta versión en línea mi querido Alonso tenemos a otro invitado y aquí ya y aquí ya estamos ya sabes en la parte de atrás de la fiesta en la cocina a las 2 de la mañana ya me puedo dar todos los permisos porque ahorita se van a quedar felizmente no hoy no hay hoy no tenemos este conferencia nos avisaron que no hay conferencia de la Secretaría de Salud hoy nos van a dejar descansar de estarnos contando esos números quiero aprovechar para antes de recibir a nuestra nueva visita este tenemos saludos Tania SHR eso de la lancha si es meritorio de unos buenos memes solo en México hashtag solo en México surrealista Estela Jorge Anguiano Andrade saludos un abrazote de Viljim el periodismo es la profesión oficio más hermoso del mundo así no más este pena ajena pero el presidente solo presume su ignorancia Alicia BFG ay Dios este son tantos mensajes que ya me estoy acá ajá este Alicia BFG ver el mundo arder pues está de acuerdo con nosotros hice y sacar qué vergüenza que el presidente no sepa que el feminicidio ya está catalogado tipificado como delito es correcto Tania no debemos separar la obra del autor los que hacemos y creamos es parte de quienes somos hago catarsis con Pedro Komenik es que esta es la gran discusión mi querida Tania Sirena vamos invitando ahora sí que a nuestro todo invitado valga la rebusnancia que también viene directamente del Instituto Nacional de Bellos Memes pero también del equipo del Deforma está con nosotros aquí en esta sección exclusiva en línea Eduardo Salvatori que ya nos estuvo aguantando las carnitas 55 minutos en el bathroom de StreamYard bienvenido Eduardo hola Pedro muchas gracias muchas gracias a todos los que hicieron posible que estuviéramos por acá pues aquí he escuchado todo lo que vienen platicando y pues también a manera de te voy a copiar Alonso pues voy a quiero iniciar con unos saludotes muy especiales para mi amiga Karina Vargas espero que estés de lo lindo y sobre todo para toda la gente que viene del Instituto Nacional de Bellos Memes muchas gracias por andar acá Muchísimas gracias a ti mi querido Eduardo por sumarte con nosotros ahora sí tengo a los dos a retífices del Instituto Nacional de Bellos Memes aquí conmigo y quisiera retomar este punto porque se nos quedó un poco en el tintero con lo de Foucault hace ratito Eduardo insisto este tema de separar al autor de su obra porque efectivamente hay señalamientos muy puntuales que también en su momento incluso el hecho de que muriera de VIH que evolucionó en un cuadro de Sida en el caso de Foucault que él mantuvo además oculto de su persona pública también se prestó a una serie de violencias hacia él justas o no es que también creo que es un poco también el punto con respecto a este tipo de creadores no sé ustedes que piensen empezar por tu opinión Eduardo que son seres polémicos y complejos y que no podemos sobresimplificar ni su existencia ni su obra no sé tú qué piensas Eduardo así es Pedro como bien dices perdón por tartamudear como Forrest Gump va a ser a lo largo de la transmisión pues es un poquito difícil separar también también digamos estas virtudes porque va anclado en sí mismo a toda esta vida que ha llevado y todo lo que lo ha llevado a este tipo de obras que nos han regalado y nos han dejado como legado yo digamos en mi opinión personal podría decir de que deberíamos de rescatar lo que nos puede servir y lo que nos puede desarrollar como en sociedad y digamos apartar si es necesario todo 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 lo que no no nos sirve de alguna manera no olvidar eso sí eso sí no olvidar jamás para que no se vuelva a repetir y que ningún otro personaje pues lo vuelva a retomar creo que hay un punto muy importante que dices aquí que yo creo que son autores y creadores que tendríamos que retomar siempre dando el contexto de quiénes son y desde dónde crearon su obra porque efectivamente anular el pensamiento ahorita van a ver vamos a entrar a nuestros fue memes porque ya tenemos a los dos del NBM aquí este pero creo que es importante decir que sí va ligado el creador a su obra pero tampoco podemos desestimar el alcance formativo académico y de reflexión filosófica en el caso de alguien como 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 Foucault en específico ¿no? con respecto a su aportación que tiene en el avance del mundo de la sociología por ejemplo ¿no? sin embargo bien decía José Gordon que estuvo con nosotros aquí hace unas semanas cancelar es condenar al olvido y el olvido implica la repetición falaz y usualmente incendiaria de los mismos errores no sé cómo veas esto tú Alonso ya para que entremos a juez memes porque ya estoy yo intenciando mucho mira fíjate que yo creo que sí evidentemente dicen que dicen que aquel que se olvida de su historia está condenado a repetirla pero en el caso de Foucault insisto yo creo que aportó mucho es un personaje que aportó mucho sociológicamente hablando y sí tenemos que separar la obra de él insisto es de lesnable lo que hizo él y su grupo culto culterano que tenía en Francia es totalmente de lesnable porque evidentemente ellos querían promover el sexo entre adultos y niños y eso ahorita hasta ahorita sigue siendo totalmente condenable sin embargo creo e insisto que no debemos olvidar por supuesto los actos de los individuos que evidentemente los califican y tenemos que separar lo maravillosa que puede ser su obra y yo nada más quisiera quedarnos con la idea yo aquí de abogado del diablo que ojo esta nota que esta esta petición que se firma en 77 fue una de cientos de peticiones de muchos otros temas y de muchos otros rubros que escribió este mismo grupo entonces también si está puesta la lupa de una manera un tanto por eso lean el artículo original porque la tendencia son la mera verdad entremos a nuestros memes oigan que que mejor que tener las reacciones de expertos como ustedes y justamente tenemos que abrir con primero pues nuestra nota del canal de Suez mi estimado Diego señores todos los que añoramos la época de los bucles mi querido Alonso que me puedes tú decir yo creo que es una solución muy mexicana esto de mover el buque con una grúa pequeña podríamos ya sabes que sabes que se me ocurre Pedro a lo mejor el clásico de que cuando se te para el coche y le dices a los cuates que van por la banqueta oye écheme la mano a empujarlo yo creo que si hubieran hecho eso y a lo mejor no hubiera estado tantos días ahí encallado yo creo que sí regálanos el que sigue mi querido Diego porque hoy tenemos un montón ve nomás mi querido Eduardo esta joya híjole no la verdad me sorprende lo mucho que ha trascendido este meme basado obviamente en estas películas de rápido y furioso la verdad es de mis favoritos yo admiro mucho la creatividad sobre todo la gente que hace los memes porque tiene que ver mucho con el humor pero yo siento que más con hacerte pensar no y aparte esto está muy bueno porque pues imagínense como tenemos el caso de este barco es como un efecto mariposa un barco se atora de un lado del mundo y yo no puedo limpiarme la coli del otro es correcto y por eso el título de este meme se los traducimos ha sido un placer arruinar la economía global junto con ustedes tenemos el siguiente que tiene que ver con lo que hablábamos de Foucault y nos lo regala por supuesto el humor negro de la red con los Simpsons Alonso a mí me parece extraordinario sobre todo mira hay que hacer hay que considerar que los Simpsons son una fuente inagotable de memes y a final de cuentas no es necesario a veces hacer un meme con una imagen de los Simpsons hay que ver los Simpsons para darnos cuenta de que ellos son unos memes de 25 minutos en cada capítulo que tienen y ahorita en este caso de Foucault y que se cancela la carrera de sociología es eso que las redes sociales también igual se han convertido como en un puerto ovejuna de gente que quiere quemar y que quiere incendiar y que quiere linchar entonces bueno yo creo que debemos también igual en redes sociales ser un poco cautos y este meme refleja evidentemente toda esa crucifixión que queremos hacer la fútbol y bueno regálanos Diego el que sigue porque este justamente es uno de nuestros yo creo que el Ned Flanders de los memes actuales no no la verdad este se ha convertido en una fuente inagotable de memes y todos están súper divertidos porque ya no sabemos ya está la línea divisoria invisible de en qué momento se está convirtiendo en memes y en qué momento le estamos dando publicidad eso sí no deja de ser muy gracioso un personaje sumamente peculiar y está buenísima dice pero por qué le echaste agua y shampoo porque si Ricardo ya duérmete vean el siguiente que es la joya de Estereo Joya donde él decide que se ríe de sí mismo y él repostea un meme de sí mismo lo que siento que el compañero Anaya no ha terminado de captar pues es que no nos estamos riendo con él exactamente a final de cuentas Ricardo Anaya se convirtió ya en un personaje memero o sea su crítica de híjole la gente vean las condiciones en las que vive la gente vino a evidenciar un desconocimiento total de la clase política hacia la clase baja hacia la clase media y evidentemente nosotros es una manera de quitarnos de eso de las iniquidades que los políticos como Anaya han tenido durante décadas hacia con nosotros absolutamente y bueno antes de que entremos a la recta final de memes porque tenemos el tema de la CEP y la anticonvocatoria tenemos saluditos arquitecto Tatiana Saloma excelente programa saludos Salonzo Tania HR ¿qué pasó amigo? era sin piña se están reclamando la pizza sin piña Sebastián Hernández saludos Lalo Rosario Segura ¿y qué hago si ya los leí? me borro la mente Rosario Segura no aquí el asunto fíjate que esto está bien interesante lo que dice Rosario Segura que tiene que ver con Foucault hay que releerlos con un nuevo contexto y con nuevas visiones entender que el marco referencial es mutable y está en nuestras manos releer por supuesto obras y autores y siempre redimensionar porque es como la deconstrucción del machismo queridos míos y queridas mías y toda la gente que nos sigue es un proceso dinámico porque como decía Jesúsa Rodríguez hace 15 años todos tenemos un priista interior porque crecimos en un sistema priista ¿sí? y ya tú decides si vas rompiendo con cosas y te vas pensando otras y etcétera es un proceso dinámico pensemos que la relectura debe ser el mismo proceso dinámico pero la sé queridos Alonso Alonso y sabes algo muy importante que tiene la lectura que es el libro albedrío Pedro ¿no? tenemos que reconocer que al final de cuentas no nos están obligando a leer a ciertos personajes evidentemente si estamos en la primera o en la secundaria nos van a obligar a leerlos pero cuando somos lectores por gusto tenemos el libro albedrío de leerlos o no leerlos entonces yo creo que el comentario es muy respetable pero evidentemente si tenemos también igual que entender que nosotros como lectores voluntarios pues tenemos la libertad de leerlos o no leerlos y ya ahora yo tengo otra cosa que decirte porque a mí me ha pasado con mis alumnos también está el riesgo de que esto se vuelva un pretexto para el alumnado para no leer a ciertos autores porque además Foucault seamos honestos es densito ¿no? o sea es como Schopenhauer o Proust o yo que sé Heidegger ¿no? o sea no son cosas así de ahí voy al baño y me echo un capítulo ¿no? pero entonces que no se vuelva la cultura de la cancelación un pretexto para la indolencia y la ignorancia es que les digo que es un asunto mucho más complejo que eso y hablando de ignorancia y de indolencia la anticonvocatoria de la SEP que empezamos nutriendo estos memes con este Hijo la verdad también otra fuente inagotable ya habíamos tenido ya habíamos hecho precisamente en el Instituto Nacional de Bellos Memes muchos memes de los libros de la SEP que son un ícono y ya como parte de la cultura popular a mí me gustó mucho esta respuesta que dio la gente y sobre todo muy creativas a mí me gustó porque pues uno saca muchos chistes que ya tiene reservados y muy aplicables muchos otros algunas empresas se quisieron colgar de este tren del mame desgraciadamente pero pues no no hay que desvirtuar esta lucha y si precisamente hay que hacerlo de esta manera tan óptima ¿no? como algo digamos gracioso así de nos estamos burlando la noticia ve nomás Alonso por favor que este ha sido de los más virales de esta andanada de memes sobre la anticonvocatoria que además me encanta que la ilustración se paga a final de cuentas también yo creo que el final de un trabajo que no se paga da por resultado esto ¿no? y es muy padre que ahorita también y es una manera de protesta o sea que quede claro que también estos memes a pesar de que generan gracejadas esto es una manera de protestar ante el absurdo que fue esta convocatoria ¿no? y por eso yo insisto que los memes son un objeto potente de comunicación no solo para que interactúe la gente sino que también para que reflexionemos todos se recordarán este famoso video de las que estaban perdides este no y que requerían su texto de geografía señores que bueno quiero cerrar esta andanada de memes a la anticonvocatoria de la CEP con una aportación que espero nos ilustren estelarizada por una invitada de esta segunda temporada de Catarsis 22 maestro ay que bueno ya me atraparon no es que la verdad yo admiro mucho a Avelina y me gusta mucho como es un personaje emblemático y está en boga es una yo la admiro es una gran crítica es muy controversial en estos tiempos pero sin duda fundamental un personaje que no puede faltar en la actualidad sobre todo en los memes absolutamente rosario segura martínez nos está respondiendo y estamos de acuerdo contigo es un sarcasmo por supuesto que me quedo con lo que di regálanoslo acá mi querido diego ya lo sabemos rosaria lo que pasa es que de ti lo sé porque a ti te conozco nos acompañas muy seguido aquí cosa que te agradecemos pero este sí porque no te puedes sacar las cosas de la mente pero sirve a contextuarlas porque no todo mundo tiene la claridad de ti que nos compartes justamente tu tren de pensamiento todas las semanas aquí en catarsis 22 carina león felicidades alonso oigan ustedes tenemos que entrar a la miscelánea señores este y siganos escribiendo qué opinan de estos memes con respecto a la convocatoria de la cep para que entremos a la miscelánea llévanos de regreso mi querido diego que tiene que ver con artículo 19 ahora sí que estamos a dos de tres caídas sin límite de tiempo señores este tema realmente arranca con la con el reporte de derechos humanos del departamento de estado norteamericano de los estados unidos que señala a san juana martínez de notimex como promotora del acoso a periodistas en las redes y propiciadora de la vulneración de los derechos de periodistas es la primera vez que se señala a un a una periodista mexicana como involucrada en en estos temas lo cual resultó ser por supuesto muy escandaloso y que dio pie a que regálanos el que sigue mi querido diego en la mañanera el presidente andrés manuel o lópez obrador este dijera que ya hicieron famosa a san juana y que señalara que todas las personas que tienen que ver con artículo 19 pertenecen al movimiento conservador que está en nuestra contra como ves este enunciado de andrés manuel lópez obrador nuestro presidente mi querido eduardo híjole pues la verdad yo no comparto muchas cosas con nuestro señor presidente pero yo creo que hay que ver las cosas como no en blanco y negro sino como en una escala de grises porque de alguna manera no sabemos si ya se trata de digamos de una comedia o de qué estamos hablando porque la verdad híjole ya escudarse siempre con la misma excusa pues sí no es algo un poquito vergonzoso claro y sobre todo que además este es un un tema que sí tiene un contexto de político en cuanto a cómo está construyéndose la actual relación bilateral con los eeuu entre la administración y la administración lópez obrador o sea es ineludible que esto es un componente de este enunciado y a lo cual y tenemos aquí nuestro siguiente tweet mi querido eduardo tenemos un tweet directamente de la cuenta personal de sanjuana martínez donde ella señala que solamente un párrafo el que la menciona y que es un tema que en mayo pasado ella ya desmintió las acusaciones y lo otro lo que nos importa váyanos escribiendo aquí qué opinan sobre este tema de artículo 19 que se desata a partir de este este documento del departamento de estado norteamericano y así como tenemos aquí la postura de sanjuana martínez porque queremos que ustedes se crean su propio punto de vista tenemos también la respuesta que da a esto artículo bueno tenemos perdón antes de esto tienes toda la razón mi querido Diego una andanada de periodistas en este caso elisa lanís comparte una entrevista a nabel hernández que le recordamos sacó a relucir e investigó el tema con respecto a garcía luna tras lo cual se vio amenazada desde hace muchos años y que en este caso ya fue solamente apoyada por artículo 19 así una serie de periodistas han estado señalando justamente que artículo 19 ante la no respuesta del gobierno fueron de quienes recibieron protección y beneficios legales como ves todo este apoyo de parte de la comunidad periodística Eduardo si de por si ya es un poquito difícil ejercer el periodismo en nuestro país la verdad ahorita con este tipo de digamos de excusas bueno me refiero de que lo están manejando de una manera con los pies no están dando no están siendo digamos muy eficientes dando sus respuestas sobre todo igual perdón por estar tartomodeando como Forrest Gump igual más como el oficio pues me puede echar la mano este Alonso no no te preocupes y justamente con respecto a lo que tú nos señalas Eduardo nosotros tuvimos en como nos estabas tú acompañando acá en el backstage de StreamYard tuvimos ya este tweet de periodistas de a pie donde son ya más de 160 organizaciones de derechos humanos etcétera que apoyan la gestión de artículo 19 y artículo 19 les invitamos a todos nuestros followers a nuestras followers a que se metan en el twitter de artículo 19 a que sigan su hilo de sustento de su postura lo que siempre le recordamos nosotros a todos nuestros seguidores y a todas nuestras audiencias mis queridos amigos Alonso y Eduardo es que vean las fuentes porque cada vez que alguien replica desde la víscera y desde la tripa pues lo hace con enojo o con coraje o con indignación o con fanatismo también para defender del otro lado ¿tú cómo ves esta respuesta que dan periodistas Alonso y el propio artículo 19 a este tema de crítica desde la mañanera presidencial? Pues fíjate que a mí me parece que es bueno que los periodistas se unan precisamente ante este tipo de comentarios que hace nuestro presidente ¿no? Evidentemente yo creo que Andrés Manuel López Obrador desconoce a profundidad el trabajo que artículo 19 viene desempeñando desde 1987 ¿no? que es defender la libertad de expresión y el derecho a la información y es algo que él en su discurso lo repite mucho ¿no? pero el hecho de que califique artículo 19 como el periodismo conservador me parece lamentable que nuestro presidente lo haga así y más aún en situaciones donde estamos teniendo una crisis de periodismo aquí en México claro podemos de hecho ver justamente se está reproduciendo mucho y ponemos solamente como ejemplo porque hay varias la de Anabel Hernández donde dice que cuando entraron 11 paramilitares a asesinarla a su casa quien entró literalmente a salvarle la vida fue la gente de artículo 19 y queremos cerrar nada más con este video del cual me gustaría que tuvieran su opinión que alguien recupera un fragmento de una entrevista a la propia San Juana Martínez Diego si nos la regalas con todo y audio por favor periodistas en México trabajamos en la indefensión absoluta no hay ningún tipo de protección estamos cubriendo una guerra que no es considerada una guerra no tenemos ninguna condición laboral de protocolo al respecto solamente el apoyo de algunas ONGs como artículo 19 hay que ver justamente como hablábamos hace rato Alonso Eduardo de que el contexto se va modificando sin duda el contexto y las personas modifican sus tomas de decisiones se lo dejamos a nuestros followers escríbanos aquí qué piensan sobre esta cronología que les compartimos sobre el tema artículo 19 tenemos unos saludos antes de entrar a Latinos viste Eduardo yo te dije que no te iba a dejar sin carnita en este bloque Karina León felicidades Alonso Gabo Rebel ver arder el mundo excelente Alonso saludos desde Cuerna Pablo Lucido Alarcón el de civismo con la panini en la portada mándenos sus memes por favor que tengan de la anticonvocatoria Alex bicipulquero cibertrópico saludos Alonso Ted Viljim compártanle a San Juana la historia de la semana a Ted Viljim y a nuestro amigo Miguel Cutomi les gusta ver el mundo arder tenemos nuestro cierre de miscelánea con hashtag latinos que justamente abrimos boca el programa de hoy hablando de Álvaro Delgado que presentó esta investigación a través de Sin Embargo MX donde se indaga con respecto al fondeo donde está financiado este portal de noticias latinos que fue como un gran revuelo para lo cual él después se presentó para pedirle su punto de vista al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera donde el presidente como que sorprendentemente porque normalmente responde este tipo de pregunta este fue bastante reticente y parco en su respuesta y como bien decía Alonso hace rato bueno detonó toda esta conversación en las redes sociales con respecto al involucramiento de Roberto Madrazo que él ya aclaró que personalmente no está pero está su hijo y está su yerno junto con una serie de otros empresarios mexicanos ¿cómo ven el impacto que tuvo esta nota de Álvaro Delgado Alonso? Fíjate que tocábamos hace rato el tema son tendenciosos pero no es ilegal eso es muy importante y evidentemente hay que partir también del hecho de que por antonomasia Latinos tiene a dos periodistas recalcitrantes hacia el gobierno actual que es Carlos Loret de Mola y Broso Víctor Trujillo interpretando a Broso que son como que estos periodistas bueno un periodista y un personaje por antonomasia de latino un medio de comunicación binacional que así lo vendieron y entonces el reportaje de Álvaro Delgado viene a relucir la cantidad de empresarios de políticos y de periodistas antipejes porque hay que reconocerlo que son antipejes que están o supuestamente antipejes que están este como se llama como que atrás de esto son los que están pues metiéndole la lana para que esto tenga impacto absolutamente por eso tenemos ahora acuérdense que aquí siempre vamos a tener pues ahora sí que todas las caras de la moneda y todas las líneas de pensamiento porque luego van a estar diciendo que estoy defendiendo a Víctor Trujillo ya me pasó hace dos semanas pero tenemos la respuesta de Latinos que viene absolutamente a colación con lo que tú nos dices Alonso me gustaría tu opinión en este sentido Eduardo donde efectivamente Latinos lo que dice es que ellos tienen una línea editorial donde ellos ponen a disposición del público de quien quiera indagarlo en Estados Unidos porque ojo la sede y la conformación o sea las actas constituitivas pues de la empresa de Latinos están en Estados Unidos no están aquí en México entonces un poco todo este asunto de que si no habían pagado impuestos no sé qué ellos lo que hacen es transparentar su estado su estatus de reglamentación administrativa y de conformación empresarial y sus tax returns sus digamos reportes hacendarios sus estados monetarios hacendarios que están a consulta de todo el mundo donde la empresa está en regla y hay un símil que yo vi en un artículo muy interesante mi querido Eduardo con Fox News este portal que también era así de súper derecha a favor de Trump que decía unas barbaridades marca llorarás que ahora ya que ya se fue Trump y ahora se están este rebrandeando como Star Channel porque ya si dices Fox todo el mundo corre para el otro lado y hablar del poder que tenemos nosotros como audiencias de ver o no ver un contenido en vez de engancharte de enchilarte ¿cómo ves la respuesta de Latinos con respecto a aquellos transparentes en toda su documentación y este está en regla? Híjole pues la verdad si siempre se convierte en una piedra en el zapato son debates muy intensos en redes sociales está muy 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 cañón y a mí me me sorprende demasiado cómo ha adquirido este poder la gente en sobre todo en este tipo de opiniones para hacer que Latinos pueda subir este un facsimil de este tipo ¿no? está muy cañón claro y que finalmente te habla de eso que en la empresa privada claro uno pensaría que tendría uno piensa pues cuando menos uno procura tener un piso ético y una visión responsable de la información que difundes ¿no? pero eso vaya desde los tiempos de William Randolph Hearst me explico o sea desde cuando se construye el periodismo como el quinto poder junto con la televisión junto etcétera donde pues tiene que ver con los intereses del dueño de la fiesta y eso también vale la pena entenderlo y vale la pena no engancharse en sus contenidos y no consumirlos si no comulgas con ellos ¿no? tenemos saludos antes de este último comentario Ted Vilgin AMLO siempre ha demostrado su animadversión hacia el periodismo que no lo favorece no es nada nuevo siempre lo ha hecho por eso le recordamos que aquí aclaramos que todas las opiniones son responsabilidad de quien las expresa las mías incluidas Pedro Mar la libertad de expresión no es propiedad privada de ningún medio y el presidente tiene absoluto derecho de réplica y exponer su opinión por supuesto ojo yo no estoy diciendo ni que esté mal ni que no esté mal lo que sí es cierto es que por ejemplo en cuanto a lo que hablamos hace rato sí creo que los asesores de la oficina de la vocería de la presidencia así de específico tendrían que cuidar más el contenido porque por ejemplo está la aseveración de la que hablamos hoy donde Andrés Manuel López Obrador dice que el feminicidio se tipifica durante su gestión y pues contra la ley pues eso no hay tal ¿no? pero efectivamente él está como como político en todo su derecho de presentar su plataforma misma cosa todos nosotros como ciudadanos estamos en derecho de estar de acuerdo o no engancharnos o no sintonizarlo o no este cerramos nuestra miscelánea nada más con el bonito comentario señores de que esta semana tuvimos el día internacional de la visibilidad trans este que de eso no tenemos este un tuit en específico pero no sé si ustedes este gracias Diego ¿cómo ven estas iniciativas de visibilizar la vida cotidiana de las personas trans para de alguna manera acercarnos un poco como hablábamos de la deconstrucción del machismo acercarnos a entender cómo se construyen estas personas a sí mismas señores Alonso fíjate Pedro que a mí me parece este siempre 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 soy pro de este tipo de situaciones ¿no? porque ya tenemos nosotros que aprender a a tolerar a vivir a convivir con todo este tipo de manifestaciones este de orientaciones sexuales ¿no? me parece siempre 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 me parece este viable me parece loable me parece extraordinario que exista este tipo de 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 propuestas ¿no? y evidentemente también a mí a mí este en lo personal me me da la oportunidad de que nosotros ya tenemos que convivir tenemos que vivir y tenemos que este respetar todo este tipo de manifestaciones sociales de género que existe ya en nuestro país yo ya quiero embarcar por supuesto al INVM mi querido Eduardo porque justo bien en en algunos portales esta semana memes con respecto a la presencia de 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 personas y personajes trans a lo largo de todo Orlando el famosísimo Orlando que este que data Virginia Woolf es su novela en fin bueno ejemplos este George Sand bueno sobran ejemplos así que ahí les dejamos el balón en su cancha al Instituto Nacional de Bellos Memes de que nos regalen unos coquetos memes para el Día Internacional de Visibilidad Trans Eduardo claro que sí Pedro y sobre todo recordarle a la audiencia que los memes no tienen filtro moral hay que dárselos nosotros para que luego no venga alguien a cancelarnos mejor hay que tener una buena educación en cuestión de los memes y estaría buenísimo así todos contentos mucha inclusión y podemos incluso hasta usarlos de una manera didáctica absolutamente queremos aprovechar también mi querido con esta frase de la responsabilidad personal que tenemos con lo que consumimos en redes agradecerle nuestra red de replicación Canal 22 México que es la señal madre en Periscope y en Facebook este de aquí de Catarsis 22 Canal 22 Internacional Noticias 22 Ipstory también nuestros compañeros de viaje Cultura Colectiva Plandemia Viviendo Mi Ciudad la plataforma mexicana de voluntariado Plamex Ball el Centro Cultural Helénico Cultura Baja California Roche y por supuesto todas las redes sociales de un servidor Pedro Cominic en Instagram Facebook Twitter y ahora en TikTok donde con el hashtag dándole este amor a los haters estamos respondiendo a los de YouTube que tiran la piedra y esconden la mano y tenemos nuestra joya de la madrugada ya para agradecerles su presencia aquí que es ese video o ese ya sabes ese contenido en tu teléfono que a las 2 de la mañana que ya te deberías de acostar te enganchas y no puedes dejar de ir y tenemos un ser maravilloso regálanos hola mi querido Diego que es el Instagram esta ilustración que está hecha con Paint la verdad está hecha para hacer Paint con una espléndida técnica pues es del Instagram de Concha García Saera de 90 años de edad esta mujer de 90 años de edad adorable de Valencia, España que tiene 300 mil seguidores en su Insta nos regala estas joyas hechas con Paint o sea vean nomás digo que además tiene referencia a obra clásica etcétera 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 pero ahí está no hay mentira alguno como ven a los 90 fíjense para todos los ilustradores que están ahorita con el hueso de pollo atravesado con la convocatoria también se puede llegar a estas edades regalándose a quien disfruta su trabajo de ilustración de esta manera Eduardo la verdad es súper increíble y es la prueba fidedigna de que pues nunca es tarde para plasmar sobre todo la imaginación yo cuando la verdad estaba haciendo ilustraciones para el deforma era como un desestrés y también plasmar lo que uno sentía a mí me da mucho gusto que esta señora lo haga por gusto y que se haya animado sobre todo porque pues nunca es tarde y que sea la inspiración de muchos 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 que vienen y hacerlo en paint oiga usted yo con el touchpad bueno es una nulidad Alonso tú que sí sabes tú que sí sabes de diseño no como yo que nomás me hago el que sé ¿cómo ves? yo lo primero yo lo primero que le recomendaría a esta señora española es que si la CEP le manda una invitación no la reciba eso es lo primero que yo le diría a la señora ¿sabes qué? si te manda una invitación a tu Instagram a la Secretaría de Educación Pública no lo aceptes no lo aceptes ¿no? porque eres tan buena tan buena que no te van a pagar pero por otra parte es extraordinario y sobre todo la edad y la cantidad de seguidores que tiene yo creo que evidentemente si un chico a lo mejor de la generación milenia con todas las capacidades y todo esta cotidianeidad y esta normalidad que tiene hacia las redes sociales y hacia los dispositivos se dedica a hacer esto con esta misma capacidad yo creo que no tendría la misma cantidad de seguidores y esto es extraordinario en ella Absolutamente y como le decíamos a nuestra querida Rosario hace rato qué mejor prueba que al igual que tú esta es una manera de releerse y reaprenderse me responde Ted Viljim no solo ver el mundo arder hay que atizarle es unas razones del periodismo por lo que le decía que estaba queriendo ver el mundo arder echándole leña al fuego Pablo Lucido Alarcón es como dice Pedro ya es responsable de cada quien engancharse o no con el contenido gráfico o con el discurso ya sea de una plataforma de noticias de un periodista o u ojo de un político recuerden que con los políticos se vota o no se vota lo que sí a lo único que los combinamos aquí es al no abstencionismo Ted Viljim no debemos tolerar debemos respetar integrar con la diversidad claro Rosario Segura el mundo rueda y nos vemos la siguiente semana ves Rosario te tenía yo aquí en la ronda de la lengua no hablando de la reinvención junto con la hermosa Concha García Saera gracias al Instituto Nacional de Bellos Memes por estar con nosotros gracias a nuestros followers escríbanos y recomiéndenos como estos grandes invitados que tuvimos hoy recomiéndenos quién quieren ver ustedes aquí en Catarsis 22 mi querido Eduardo tus palabras de despedida para nuestros followers el día de hoy pues muchas muchas gracias a todos por sintonizarnos muchas gracias a ti Pedro Alonso muchas gracias a todos por estar acá y recuerden no dejen de consumir nuestros memes vamos a tener por ahí unas charlas unos lives para que pues conozcamos un poquito más a fondo sobre este fenómeno de los memes no se pierdan nuestros lives y pues ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan por supuesto igual mi querido Alonso síganos por supuesto en sus redes personales también Alonso gracias por estar aquí regálanos un pensamiento del goodbye para el fin de semana no pues al contrario muchas gracias Pedro por la invitación gracias a tu producción gracias a Canal 22 de verdad que muy contento muy entusiasmado que no sea la primera de este tipo de programas que tenemos contigo y pues sigan viendo Catarsis 22 y sigan también igual metiéndose a nuestras redes para que sigan consumiendo memes acuérdense que en Semana Santa el que tire el primer meme está libre de culpa pero right now a darle reposta a todos los memes de ustedes muchísimas gracias soy Pedro Kominix síganme en mis redes sociales sigan a los señores y acá abajo está corriendo el Instituto Nacional de Bellos Memes un servidor es un placer gocen estos días de descanso y si los gozan fuera de su casa recuerden buen uso de cubrebocas hasta la nariz por favor lavado constante de manos sana distancia y ningún espacio que tenga un afuero de 30 si ven que si le calculan más de la tercera parte de gente no entren espérense un ratito dense una vuelta y luego ya llega abrazos y que tengan un espléndido día feriado de la tercera Gracias por ver el video.